Tengo el alma hecha a pedazos y a partir de acá No me hago cargo de nada No te acerques tanto que te puedo lastimar Y no me hago cargo de nada Tengo las preguntas que siempre te quise hacer Pero no me animo Tantas veces yo no me pude mover Es que tu defecto es el mío Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver Que no quiero ver Como pasa el tiempo y no puedo retroceder Ya no sé bien lo que siento No es que no quiero volver No quiero volver El silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver Que no quiero ver 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 No quiero ver